Winston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio afirma que llama la atención que dos eventos importantes del gobierno como a repliegue y el 19 de julio serán virtual, ya que el gobierno ha tomado esta medida debido al temor que tienen que participantes sean mínimos y significaría un rotundo fracaso para dicho partido. Mi opinión, mi punto de vista es que el gobierno ha tomado estas medidas debido al temor de que la convocatoria, o sea la asistencia de participantes a estos eventos fuera mínima y esto implicara un rotundo fracaso para el partido sandinista. Y esto sucede porque a esta altura la mayoría de la población, independientemente de su simpatía ideológica o partidaria, están conscientes de la gravedad y del peligro que conlleva asistir a eventos de aglomeraciones. Entonces, para mí la primera causa o la tesis más acertada es pensar que el gobierno toma estas medidas temiendo un gran fracaso en la convocatoria y en estos eventos. Otra razón, ¿verdad?, para equilibrar un poco el análisis podría ser que ha tomado algún nivel de conciencia de las consecuencias de los eventos masivos y que por esa razón suspendió de hacerse de forma presencial tanto el repliegue como el 19 de julio. Sin embargo, mi duda en esta segunda tesis radica en lo siguiente. Hace más o menos unos días, una semana, el gobierno o el partido sandinista en los departamentos de Chinandega y de León igualmente realizó algunas celebraciones con caravanas y actividades relativamente masivas, pero que entiendo que realmente fueron un fracaso debido a las razones que ya te señalaba. Betanco afirma que el gobierno ha carecido de estrategias y planes ante el COVID. Y ha quedado claro ante toda la población que el gobierno ha carecido de estrategias y de planes y pues lo coloca en un nivel de gran irresponsabilidad, de gran irresponsabilidad en cuanto a la protección y por lo tanto prácticamente es culpable en gran medida del alto nivel de contagiados y fallecidos que se ha dado como resultado de la pandemia y lo único que ha hecho prácticamente es ocultar información, falsear información, impedir que la OPS entre a este país para que se sepa la verdadera estadística. En otras palabras, ha sido un manejo totalmente irresponsable el que el gobierno de la república ha tenido en relación a la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez Necesito E aí E aí E aí E aí Gracias.